qué pasa mi hermano soy macunde y estamos aquí de nuevo en minecraft pero esta vez con una mini serie de aventura que se llama las 12 pruebas la cual también podéis ver en el canal de luz que lo voy a tener en la descripción pero claro yo lo vi hace tiempo un poquito 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 en su canal y dije hostia me gusta quiero jugarla porque porque tiene un poquito de todo tiene un poquito parkour porque normalmente los juegos de toda aventura tienen mucho mucho parkour y yo con el parkour pues soy muy malo pero claro me gusta ir aprendiendo y por eso tiene un poquito así que vamos allá bienvenido a a grace 12 12 prueba vale mapa creado por david ward youtuber david ward sigue las instrucciones no quite ningún bloque no pongas ningún bloque salvo que se diga al contrario juega en normal difícil usar la mayor distancia de render que pueda y para empezar para empezar a entrar en la casa puede jugar en inglés en español vale estoy en gamemode 2 y aquí nada thank you a las personas a esta gente que la han ayudado así que nada estamos aquí aquí algo no por favor ve al segundo piso antes de salir pues yo voy a segundo piso algo de comida con esto creo que tengo y coge esto para que ofrecerse al dios de la guerra oh voy a coger unos cuantos para ofrecerle unos cuantos porque el dios de la guerra es el dios de la guerra vale pues ya puedo salir no tengo nada más así que vamos allá tiri tiri oh qué bonito eh la verdad que es muy bonito así en todo muy olímpico parece que estamos en la película de hércules grande que no wey vamos vamos a ver qué pasa aquí qué dice aquí español bienvenidos al templo de los de la guerra a tu ofrenda para obtener suerte en tu aventura te convertirá en un guerrero griego oh yeah voy a ser esparta sí pero primero debe demostrar tus habilidades en cuatro disciplinas habilidad agilidad inteligencia y varios cada dispositivo tiene tres pruebas tiene tres niveles de dificultad si pasas todas te convertirá en un guerrero griego vale muy bien haz tu ofrenda ah vale una esa no cae y esa tampoco bueno pues nada ha caído yo he tirado una así que ya he tirado mi ofrenda adiós y hacer la prueba juntos eso en multiplayer va bueno ya estamos por aquí vamos a ver dónde empieza está prohibido el parkour en todo el mapa vale no te preocupes yo mucho parkour no voy a hacer ah vamos a ver qué más qué más qué más qué más por aquí agilidad eh habilidad voy voy por a varios vale voy a ir por agilidad venga aquí que hay ah vagoneta pero aquí hay una entonces para qué voy a coger una vagoneta le doy el botón eh quieres andar bueno pues le doy yo le doy yo para adelante ah porque esto como que no va pa'lante como que no dice que no no iba le he tenido que dar yo pa'lante venga pues vamos está guapo eh como llega para que yo no me canse esto es para que no te canse eh vámonos eh ya vale bienvenida agilidad tú tienes natación correr y salto recuerda que las reglas son son y fuerte vale aquí que hay más comida la voy a coger correr salto y natación hombre salto deduzco que es parkour así que lo voy a dejar para el último y correr se me da bien porque eso es ir pa'lante nada más no voy a comer venga ah vale que esto era una prueba vale pues esto es correr nada más vale 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 super prueba eh eh esto es que lo parto vale y esto esto que es espérate mmm vale esa puerta está cerrada y me parece que tiene que haber lo típico de que aquí va espérate múltiple eh no múltiple ya no no hagas trampa vale que no hagamos trampa vale perfecto vale aquí hay un botón y yo si yo pulso otro botón tendré que ir corriendo hasta allí vale corre 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 macu corre corre mmm se abre dime que te vas a abrir oh yeah no no me ha entrado el culo lo tengo tan gordo que no me ha entrado jajaja bueno volvemos volvemos venga una dos y tres corre 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 que no me ha entrado el culo bueno claro es que me he parado un poquito porque veía que la puerta no se veía venga corre ah otra vez ostia aquí pasa algo raro eh aquí tengo que correr más todavía tengo que correr más todavía pero si no voy pegando salto no llego venga corre corre ahora sí ahora sí ahora ya lo he hecho bien y voy a llegar justo 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 oh yeah ahora sí es que le tenía que dar con truco le tenía que dar con truco y esto oh esto es una carrera oh no me lo creo no me lo creo tengo que darle y correr y pasar por los obstáculos uh aquí corre 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 macu corre mira esto es complicado por acá para acá para acá esto es muy complicado corre corre oh listos ya, corre, 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 Macu corre, ahí corre, 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 corre va bien, va bien, va mejor que antes va mejor que antes, sí, sí, sí oh no, me he parado me he parado ahí, no, no corre, corre ahora sí venga, oh yeah oh yeah, ya lo conseguí qué retraso que soy, vale esto lo he completado vale, 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 vale natación, sí, voy a ir por la natación, venga no he mirado no he cogido comida voy a coger comida, ahí yeah, vale y ahora, bueno, he entrado por aquí y ya está y hoy, 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 ¿y esto? esto, pero hay peces ahí, hay tiburones por ahí o algo, porque no sé, no sé, a no sé que te haga daño el agua, no puedo comer eh, venga ya y, hay que ir por aquí ah no, esto es eh, cuerpo ignífugo esto que es, bueno, voy a coger unas cuantas eh, eh, que me ahogo, que me ahogo vale, vale vamos a seguir, pero vamos, aquí no pasa nada por ahí no hay salida eso era un cofre bueno, pues continuemos a ver qué es lo que nos encontramos ya, vale vale, voy a comer otro cofre aquí y ahora aquí, que hay que hacer vale, más comida ya he comido vale eh esto que es, oh, oh me he parado me he parado, le he dado el sif madre mía, no hay nada para respirar algo para respirar algo para respirar que me voy a morir no ah, aquí uff, uff uff, Dios mío que poco se veía venga, vamos, vamos, vamos continúa continúa continúa, macu continúa yeah yeah, macu o, o vamos a algo para respirar porque esto ah no, está ahí está ahí, corre, 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 corre sube, sube, sube uff 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 madre mía eh, más comida vale y ahora eh, si no sabes cómo continuar prueba volviendo atrás vale esto es lava y esto era pociones inífugas ah que vale pues yo voy a gastar me voy a dejar esas dos por si acaso yeah oh no me hace fuego el fuego no me hace daño yeah mira como nado mira mira como nado yeah uff mira, estoy que ardo estoy que ardo ja, ja me he hecho ah, mira ya está aquí ya está la casalida que bien vale vale y ahora me queda el salto eh, voy a coger estos filetes esto sí que lo voy a pasar mal como sea parkour vale bueno por ahora por ahora no es difícil así va a ser todo el parkour vale, perfecto por mí, perfecto ja, ja, ya decía yo ja, ja vale vale uff las escaleras con lo mal que se me dan tío eh no claro, tengo que saltar ah, que mal lo he hecho fatal porque claro hay que saltar pero hay que saltar al lado hop ahí hop hop no ay, otra vez tío por no darle así que no me ha acordado venga venga ahí 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 jeje pues ya voy cogiendo algo de soltura en el parkour eh sí, verá, verá esto que es más comida por si me he cansado ¿estáis preparado para cortar muchos vídeos? yo sí vale aquí vale y aquí llego sí no uy para caerme no me he caído porque he hecho doble sarto estoy enamorado vale eh ah hop ah y ahora me he quedado ahí atorado madre mía qué malo estoy con el parkour pero bueno vale si no corro no voy a llegar hasta allí porque no eres saltador olímpico además te pesa el culo me cago un día qué torpe que soy venga ahí ahora sí ahora me separo un poco ahora sí vale vale perfecto y aquí pero con largo no hop ahí 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 ay ¿por qué no me ha saltado? ¿por qué no me ahora me paso? taratat ta ta ah eh hop ahí 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 no venga Marco que tú puedes que ya estamos aquí otra vez venga tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes ahí uff y no no que había un hueco ahí mira no me da cuenta bueno 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 ya estamos aquí vale entonces ahora la cuestión es que no me tengo que pasar de aquí si le doy aquí uff uff ahí 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 poco 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 para mí esto es muy fuerte parkour mira celebración aplauso aplauso para mí y para un mago oh yeah lo he conseguido y se ha abierto una puerta donde está aquí por fin conmigo ah no una vagoneta jaja eh eh he puesto la vagoneta ponte la vagoneta ahí y le doy el botón y ahora cipa weee weee llegamos a nuestro destino eh porque tengo estoy metido en la vagoneta parezco un enano parezco un enano eh bájate hostia vaya hostia hostia vaya hostia vale más vagoneta más todo y creo que lo vamos a ir dejando por aquí chavales y espero que os guste y demás y que le deis like y que no haya muchas más pruebas de parkour así que hasta luego adiós os quiero adiós adiós os quiero mucho a todos a todos los mías que me apoyan cada día si 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 os quiero mucho a todos si 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 y Gracias.